¡Nuevo mejor amigo! ¡El Bubble Bot! ¡Sean bienvenidos al futuro de la amistad! ¿Quieren conocerlo? ¡Ok! ¡Yo, yo, por aquí! ¡Eli, dígame, por favor! ¿Hay por aquí una Eli B9? ¡Qué emoción! ¡Soy yo, soy yo! Ah, hola. Hola. Dino, son tus publicaciones y amigos y fotos, ¿verdad? Ah, sí. Ok. Eli, esto es para ti. En todo el mundo es el primer Bubble Bot. ¡Tócalo!